hola amigos en esta ocasión les quiero mostrar una hermosa moneda mexicana del año 1972 conmemorativa por los 100 años del fallecimiento de benito juárez es una moneda como ven ahí su valor facial es de 25 pesos de la serie de pesos antes de la serie de pesos actual y que circularon hasta el año 1992 su plata es 720 su peso es de 22 gramos su diámetro es de 38 milímetros se acuñaron 2 millones de unidades en el año 1972 y fue una moneda conmemorativa circulante no era para coleccionar sino que circulaba y equivalía en ese momento a 25 pesos mexicanos del año 1972 conmemora la muerte de benito juárez que fue un presidente mexicano que falleció justamente en ejercicio fue político abogado nacido en 1806 y fallecido justamente en 1872 en pleno ejercicio de la presidencia de méxico su nombre completo era benito pablo juárez garcía y era conocido como benemérito de las américas esta moneda fue acuñada con la técnica de acuñación compresa y sólo su valor sólo de plata sólo de su composición metálica de plata su valor al cambio es de 10 dólares sin embargo su valor numismático eleva su prima por lo que el valor de esta moneda es mayor a los 10 10 dólares dólares en su canto podemos ver la leyenda clásica de las monedas mexicanas de independencia y libertad canto parlante y podemos ver aquí la figura estilizada del águila con la serpiente sobre el nopal eeuu unidos mexicanos esta forma de este modelo de diseño es muy típico de las monedas mexicanas de la década de 1970 aquí podemos ver la figura de benito juárez es una hermosa moneda muy coleccionable así que bueno si les gustó este vídeo me gustaría que me deje un like que me dejen los comentarios toda la gente que me ve desde méxico si tiene esta moneda o si alguna vez la vio si conoce la historia de esta moneda conmemorativa justamente por el centenario del fallecimiento de benito juárez que compartan el vídeo y lo más importante que se suscriban a mi canal dado que solamente el 15 por ciento de las personas que lo miran están suscriptas la suscripción es totalmente gratuita y a mí me ayuda un montón para seguir mostrándole vídeos de monedas medallas billetes promociones bancarias información de nuevos bancos digitales y demás vídeos para más contenido de consultas pueden seguirme en el instagram del canal que es arroba fernando argento monedas y si quieren que el canal crezca todavía un poco más me gustaría que miren las publicidades que aparecen al inicio al final y a veces en el intermedio de los vídeos nos vemos en la próxima hasta luego